Continuamos aquí en TV Sur Noticias, ya tenemos el enlace vía Zoom con Don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero para tocar como todos los miércoles temas importantes que le convienen a su bolsillo. Hoy vamos a acaparar un poco la situación política social que está viviendo nuestro país. Sumado a la pandemia, Don Danilo, ¿qué podemos conversar, qué consejo podemos brindar a las personas si sumamos ocho meses de pandemia a la situación de cierres en vía, situación política un poco complicada, las calles muy complicadas también? ¿Qué podemos sumar, qué podemos recomendarle a la gente sobre la situación y que le convenga, obviamente, en tema financiero? Uno, hay que tomar en cuenta, uno, que posiblemente algunas personas ya venían con problemas del año pasado, la economía costarricense ya venían problemadas desde el año pasado. Dos, efectivamente, la pandemia y tres, todo el clima político que en general está viviendo el país. Ahí, posiblemente, uno tiene que fijarse en dos aspectos. Uno, si todavía mantiene el empleo, hacer un esfuerzo redoblado, hacer un esfuerzo redoblado de hacer más dentro de lo que cabe que lo que esperan de uno. O sea, realmente, chinear, que llamaría uno en el pueblo, chinear ese trabajo. Y, por otro lado, a nivel de las personas que ya hayan perdido el empleo o hayan reducido, visto reducidas sus jornadas laborales, sus ingresos, ahí hay una situación que requiere atención especial de los gastos, como ya hemos un poco planteado en algún momento. Ahí hay que pensar en que todas las crisis han sido pasajeras, todas las crisis han pasado. Está igual, lo que no sabemos es cuándo. Y, entonces, de lo que se trata es de que las personas hagan un esfuerzo de revisar qué cosas en este momento no son indispensables, que podríamos sacrificar y posponerlas para más adelante, para tratar de que, si uno tenía ahorros o recibió una liquidación, poder hacer frente a los gastos más prioritarios, si las entidades financieras, si uno tiene deudas, si las entidades financieras tienen alguna facilidad de darle una readecuación, una prórroga, aprovecharla, explicarle la situación y hacerle ver a la entidad financiera que, salido de esta crisis, volvemos a ser recontratados. De manera que, entonces, no hay recetas únicas, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado otras veces, no hay recetas que quepan para todos los gustos de las personas. Además, si uno tiene la posibilidad de moverse a otra localidad para mejorar esas condiciones de empleo, bueno, esa es una posibilidad que habría que considerar. Si uno tiene posibilidades de generar unos ingresos adicionales, repartiendo comidas, haciendo empanadas, haciendo un vecino allá en la zona de horquetas de Zarapiquí, tenía una sodita, la soda no ha podido funcionar todo el tiempo, pues abrió un toldo y vende unos ceviches deliciosos. De manera que, entonces, es un asunto de creatividad. La gente va encontrando, en estas situaciones tan críticas, va encontrando soluciones a sus problemas. Don Danilo, ¿vuelve a entrar en escena la palabra ahorro también cuando se suman situaciones políticos-sociales complicadas, como las que vive en este momento el país? Dependemos, de nuevo, de las circunstancias que uno traía del pasado. Si uno nunca ha hecho ahorros en el pasado, la debe estar pasando muy difícil, muy difícil, porque aunque mantuviera su empleo, si no puede movilizarse, ya hay un problema para seguir recibiendo los ingresos. Como le decía, hemos visto gente que se reinventa, simplemente se reinventan y descubren unas maravillas vendiendo queques, vendiendo postres, vendiendo comidas, y se movilizan en lo que pueden. Obviamente, los bloqueos en algún momento fueron muchísimo más severos. Entendemos que en este momento están siendo menos numerosos y menos violentos que en días pasados. Pero, de nuevo, las personas encuentran formas impresionantes, extremadamente creativas, de cómo enfrentarlo. De manera que, entonces, echarse a morir no resuelve el problema. Eso, de entrada, no más tenemos que tenerlo claro. Lo que hay que pensar es en términos de ver cómo hace uno, cómo para que toda la gente, si los muchachos no están yendo a la escuela o al colegio, simplemente de ayuden en la casa a producir algo que nos ayude a generar ingresos. De manera que, entonces, es una situación tan extrema, Johan, que difícilmente uno puede decir un consejo que realmente pueda funcionar más allá de pensar en términos creativos. Don Danilo, usted hace algunos minutos mencionó que si las cosas no están saliendo bien, se puede optar por buscar otro empleo. Pero, ¿esta época es acorde, es adecuada para buscar nuevos horizontes? Es una mala época para todo, Johan. O sea, me parece que este momento lo que estamos viviendo es una época, son tiempos muy difíciles. O sea, hemos venido conversando, creo, ya en algún momento de que estamos viviendo tiempos extraordinarios. Y, entonces, no podemos pensar en soluciones ordinarias para problemas extraordinarios. Tenemos que pensar en soluciones muy radicales, muy, muy radicales, que incluyan, eventualmente, lo que nunca hemos hecho, movilizarnos a otra zona para encontrar otro empleo, movilizarnos a otra actividad para generar ingreso. Lo que tenemos que entender es que, lamentablemente, los tiempos no son normales. No tienen nada de normal. Entonces, las soluciones normales no aplican en este caso. Por eso es indispensable, insisto, la creatividad y la disposición como familia, como núcleo familiar, de buscar soluciones y no hacerlas descansar solo en la señora o en el señor, que se echen la carga solos. Aquí debieran estar todos en la jornada. Don Danilo, este año, lamentablemente, muchos no van a recibir aguinaldo. Otros, la mitad del aguinaldo. Estamos a mitad de octubre. Estamos, ¿qué? A un mes y medio de que comiencen a pagarse los aguinaldos, en teoría. ¿Cuál es la recomendación para utilizar este dinero en este 2020 tan diferente, tan complicado, tan duro? Sí, va a ser una Navidad difícil. Mejor llamar las cosas por su nombre, va a ser una Navidad difícil. Yo sugeriría que el aguinaldo va a tener como prioridad, posiblemente, poner comida en la mesa. Y comida, nada de lujo, no será posible poner nada de lujo. Habrá tiempo para, ya habrá tiempo en el futuro para comprar otros detallitos que queríamos comprarnos, casi que son lujo en este momento, y si alcanza, para hacer algunos pagos de deudas, deudas que nos estén quitando el sueño. Pero esas deben ser las prioridades. Comida y, bueno, y si algún medicamento se ocupa en la casa, y pagar alguna deuda que alcance, porque los tiempos, insisto, no son ordinarios. Son tiempos totalmente inusuales, que requieren soluciones inusuales. Gracias, era don Danilo Montero, como todos los miércoles, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que conversa con nosotros en temas importantes que le convienen a su economía. Sigamos de momento con más de TV Sur Noticias, aquí en Canal 14.